Hola sean bienvenidos a un nuevo video de Yamileken familia esperando que se queden hasta el final y puedan disfrutar el video y dejen su like y su comentario bueno estamos aquí en casa que mi papá está arreglando un pescadito que acá él le va a contar estamos arreglando un pescado amigos no sé cuántos de ustedes se recuerdan del tepemechin tepemechin miren pero solo sale pequeño quieren agarrar tepemechin vayas a la chorrera blanca y hay un tiro no va a agarrar una gran cantidad pero si se agarra el lado ahorita va a quedar aquí porque está arreglando el pescado nosotros vamos acá por el lado de la cancha ustedes van a poner unos videos en línea entonces le digo yo a mis niñas, a mis dos hijas hagamos este video para que vean los amigos de que todavía existen los tepemechines en Torola entonces esperando que les guste el video pues y aquí estamos como siempre dándole gracias a Dios por un nuevo día nosotros tenemos esto aquí a la entrada de la casa es una cruzita pues aquí vamos vean acá es la calle que queda donde nosotros vivimos entonces hoy ahorita está bien lo gozo porque ha estado lloviendo bastante pero pues vivimos en algo plan no está muy fea la calle ahorita nos fuimos solo nosotros vamos a este video solo nosotros porque mi mamá no está por el año 10 mi mamá no está pero pues aquí andamos mi papá se sale ahí al principio del video pero nosotros vamos ahorita por la cancha no te vayas tomando fotos no te vayas tomando fotos hijo fea que no te vayas tomando fotos hijo fea ya que cierra mira ahí se tira un garrón ahí se tira un garrón vean que bonito está como llueve miran que yo hago el catarro ¿qué onda? gripe catarro de pollo ¿de qué? de pollo de pollo triste ajá ¿cómo te sientes? para aquí en ricasabras 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 mira esta calle como está y yo me la quiero hacer más atrás y más que estrenándolas andas dios mío como esta calle parece parece ¿cómo se llama? parece corral de de baño aquí pasan baños por otro que la calle aquí no están los cascados de la por ojo te digo porque aquí pasan los manchas por ojo que las calles están listas para el campo pásale ¿cómo entran a jugar hoy aquí a la cancha? y este gran batidero que hay aquí pero vamos a ver si los podemos pasar aquí cruzando el río bravo cuando yo me vaya para la uca sí voy a ser de feliz ¿cómo? así feliz pero que no voy a hacer el camino dios mío esta aquí que bonita pero está bien cubierta de pero aquí no vete uno está bien cubierta de monte pero vía el camino para ir a bañar y se pone bien clarita el agua pero peligroso dejarle una culebra ahí va ni vamos a hallar el camino una culebra ya que ayer una culebra se la mostráramos para que la viera verónica flore ni tiempo le va a quedar de mostrarla para correr para que la viera verónica flore que les tiene miedo ¿ah? que les tiene miedo si les tiene miedo vean aquí está la quebradita aquí empieza aquí y aquí va a salir por debajo de la calle aquí para abajo llega hasta allá ven esos puestecitos ahí nosotros vendíamos ahí hace como ¿cuánto tiempo? hace como 3 años ¿verdad? 4 años como 6 no, como en el 2019 nosotros teníamos venta ahí nosotros teníamos venta ahí poníamos venta siempre que jugaban los tipotes de aquí en la cancha poníamos venta de pasteles con fresco, enchilada de todo bueno aquí ya llegamos a la cancha ven y tienen cerrada la talanguera porque se entran las vacas y arruinan la cancha o sea se paran en la cancha y todo los que recuerdan que podrían abrir podrían abrir el falso pero no cerrar hay algunos que son difíciles encerrar ah bueno pero está blandito está blandito y ya llegamos al campo y no hemos oído ni un video ay que bonillito no pero la persona el barruin del paisaje vamos a ver que hoy como como ha llovido la cancha está bien llena de agua por hoy no juegan pero cuando no llueve si se pone bonita por ejemplo vean aquí miren como está lleno de agua todo está aquí o sea que por hoy no juegan porque se se empapan de agua y bueno pues llegamos miren aquí al a la cancha ya estamos subiendo videos y en eso les vamos a mostrar como está el río vean que hoy está pequeñón aunque anoche echó buena creciente porque yo vio bastante pero vean hoy amaneció bien chiquito vean solo está bien a sucio pero está pequeño vean vean te vas a venir a bañar no te vas a venir a bañar ya te bañaste o te tiro ahí de chuzo yo creo que te tiras para abajo no te dejes nada está hondo ahí te vas a sumir la nariz pero si está bien bonito solo está algo sucio pero está pequeño ven y aquel día y aquel día que bebimos aquí en los pasteles esa playa estaba seca allá lo hicimos ahí 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 y estaba estaba bien chiquito y hoy pues ya está como anoche creció les digo de nuevo pues está grande hoy sí ya cambió el tiempo vean ya hay sol de ayer para acá ayer fue fue sábado ayer fue sábado ya se vio el cambio que estaba más despejado el sol vean que bonito está el cielo y ahora ya no queremos sol y ahora ya no queremos ahora queremos agua somos tan malas no pero ya no ha llovido y pues nosotros aquí seguimos miren en la cancha estamos no nos hemos ido no es que cuesta para que vaya miren valoren que estás diciendo que valoren los videos que subimos después ibas a decir tus palabras te aliento cuando se trabó la cama se trabó esa cosa que cuesta subir videos hasta aquí los venimos porque la antena vean allá queda es esa antenita la de tigo esa que está allí es de claro oye es de claro y esta es la de tigo esa chiquitita y esa es la que ve acá y nosotros por no venimos acá porque vean que al frente ahí donde tenemos los teléfonos vamos vamos si señora pero ya los aburrimos ya los queremos ir pero ya está subiendo el último allí esperando de que dejen su like en el video que compartan que comenten cuántos los quieren o los que no los quieren mándalos mándalos ahí por una carta como lo ¿por qué? porque no les se creen a la vida porque no es sabía porque no es anda pero aburrida es que no ha comido que ya ya comiste yo comí casi ah pero son son a las nueve y media normalmente nos venimos a las siete pero nos agarra la y está resplandada y como mi papá estaba ocupado también le viene nosotros le dijimos va a usted como él no puede subir videos entonces nosotros nos venimos y él queda en la casa y mi mamá no está y pues al llegar a ir a la panina Lassi solo Lassi anda con nosotros hoy Milo se quedó aplastadito con el gato va y hubo gato Dios dejó mis videos no sé no tengo a todos miren como andaban las patas de charco típico en el salvador gente y ya vamos a pasar de vuelta y les vamos a enseñar la gran poja Diego que no les enseñamos el pequeño no soporte está de gripe yo ya me pongo la gripe y hoy le pego a la china pero es que vos me la pasaste pero es que vos lo anda besando y abrazándome del pelo que nos agarramos el carro solo anda abrazándome porque me ama me adora ya lo voy a abrazar de verdad para pasar el otra vez y bueno pues creo que yo me voy a este video esperando que les guste nosotros venimos a subir videos y pues aprovechando el tiempo para no aburrirlos mucho pues decidimos hacer un video para ustedes esperando de que les guste que dejen su like hoy es día domingo cuando subamos este video pues creo que va a ser como el lunes mañana creo lunes y pues ahora en la tarde vamos a hacer el envío que es domingo esperando ahí que se conecten y podamos saludarlos a todos bye cuídense cuídate salud mi amor ¿quieren un poquito de grife? cuídense gente esperando que les guste el video y los vemos en un próximo chau 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 Gracias.